Vocabulary. Listen and repeat. Exactly. Meta. Goal. Gobierno. Government. Ingresos. Income. Naturaleza. Nature. Prohibido. Prohibited. Calidad. Quality. Frase. Sentence. Superficie. Aprobar. Sacar un tema. Trepar. Subir. Tratar con. Excluir. Divertirse. Pasarlo bien. Mezclar. Arrepentirse. To regret. Firmar. To sign. Miedoso. Temeroso. Afraid. Aproximadamente. Horrible. Awful. Frontera. Border. Completamente. Completely. Dificultad. Difficulty. Fracaso. Failure. Hierba. Césped. Grass. Perdido. Sin esperanza. Hopeless. Más tarde. Later. Quizás. Perhaps. Trimestre. Quarter. Resultado. Result. Recto. Straight. A través de. Through. Convertirse en. Llegar a ser. To become. Consistir en. To consist of. Vaciar. To empty. Caerse. To fall down. Empeorarse. To get worse. Dirigir. To manage. Pronunciar. To pronounce. To pronounce. Reducir. To reduce. Cerrar. To shut. Intentar. To try to. Después. Afterwards. Como si. As if. Hacia atrás. Backward. Breve. Brief. Constantemente. Constantemente. Constantly. Economía. Economy. Impreso. Formulario. Form. Judías verdes. Green beans. Además de. In addition to. Método. Method. Propuesta. Proposal. Recientemente. Recently. Varios. Several. Trabajo en equipo. Teamwork. Atacar. To attack. Cambiar de tema. To change the subject. Morir. To die. Borrar. To erase. Apañarse. Salir del paso. To get by. Entrar en. To go into. Localizar. To locate. To locate. Darse cuenta de. To realize. To realize. Fijar. Establecer. To set. Confiar en. Fiarse de. To trust. Urgente. Urgent. Urgent. Enfoque. Planteamiento. Approach. Autor. Author. 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 Entre. Between. Sentido común. 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 Sense. Retraso. Delay. Delay. Exactamente. Exactly. Meta. Goal. Gobierno. Government. Ingresos. Income. Income. Naturaleza. Nature. Prohibido. Prohibited. Calidad. Quality. Quality. Frase. Sentence. Superficie. Surface. Aprobar. To approve. Sacar un tema. To bring up. Trepar. Subir. To climb. Tratar con. To deal with. Excluir. To exclude. Divertirse. Pasarlo bien. To have a good time. Mezclar. Mezclar. To mix. Arrepentirse. To regret. Firmar. To sign. Miedoso. Temeroso. Afraid. Aproximadamente. Approximately. Horrible. Awful. Frontera. Border. Completamente. Completely. Dificultad. Difficultad. Difficulty. Fracaso. Failure. Hierba. Césped. Grass. Perdido. Sin esperanza. Hopeless. Más tarde. Later. Quizás. Perhaps. Trimestre. Quarter. Resultado. Result. Result. Recto. Straight. A través de. Through. Convertirse en. Llegar a ser. To become. Consistir en. To consist of. Vaciar. To empty. Caerse. To fall down. Empeorarse. To get worse. Dirigir. To manage. Pronunciar. To pronounce. Reducir. To reduce. Cerrar. To shut. Intentar. To try to. Después. Afterwards. Como si. As if. Hacia atrás. Backward. Breve. Brief. Constantemente. Constantly. Economía. Economy. Impreso. Formulario. Form. Judías verdes. Green beans. Además de. In addition to. Método. Method. Propuesta. Proposal. Recientemente. Recently. Varios. Varios. Several. Trabajo en equipo. Teamwork. Atacar. To attack. Cambiar de tema. To change the subject. Morir. To die. Borrar. To erase. Apañarse. Salir del paso. To get by. Entrar en. To go into. Localizar. To locate. To locate. Darse cuenta de. To realize. To realize. Fijar. Establecer. To set. Confiar en. Fiarse de. To trust. Urgente. Urgent. Urgent. De. To. Gracias por ver el video.